Música Buenas noches Buenas noches ¿Eso es un hidrante del acueducto? ¿Y ustedes están autorizados para extraer agua de ahí? Claro, sí ¿Sí? Claro ¿Tiene la orden ahí? No, no, no Yo me presento, yo soy un funcionario en Serpa ¿Sí? Traban al acueducto Y me parece que eso que están haciendo es ilegal Extracción de líquido Descompensación de la red Empresa No tengo conocimiento Están extraendo el líquido Al parecer sin autorización De la empresa Obviamente me presento porque soy funcionario en Serpa Empleado oficial Entonces pues Apenas llegué esta información, jefe Necesito que validen Me dicen que si tienen autorización para extraer el agua Pues eso ya queda en materia de investigación administrativa Esto es en el barrio Flor de Millano Pasos antes del parque saludable 500 metros aproximadamente a la brigada Donde la fundición del Rolo No tengo conocimiento No tengo conocimiento No tengo conocimiento No tengo conocimiento